Y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas. Enfermerades, diapositivas, música persistente, ruidos, gritos, ruidos molestos, imágenes, palabras. Mata, mata, mata. Muere, muere, muere. No, no, no. Mata, mata, mata. Dolor, dolor, dolor. Es la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Espectáculo cruel y aberrante. Sois nuestra primera línea de defensa. Nosotros somos hombres o somos dolor. ¿Dónde estás? ¿Qué tanto te sufro? ¿Dónde está la razón de tanto sufrimiento? Developers, 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 developers. Ahora tenemos que resistir. Resistir. Menuda mierda. Y seguramente tengas miedo o ansiedad. Ahora tenemos que resistir. No te vas a sentir gracia. Todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes. Muy seria y muy... Pues pide un globo. Que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres. Somos parte de la solución de esta crisis. Animales de todas las clases y perros. Y perros que agitan la porra al llegar a casa. Y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Animales de todas las clases y perros.